...que jugó muy bien, el mejor jugador del partido, para mi gusto, el arquero de la selección. Alguna llegada de Católica, el Beto Acosta muy infortunado, falto del fútbol, de chispa, de gol. Tiro libre de Acosta, una de las cosas interesantes que hizo, atajó Corbalán. Siempre en el primer tiempo la pelota por la izquierda, vean lo que pasa. Jaime Pizarro, la pelota, gira en la trayectoria, no digamos en el aire. Engañado absolutamente Corbalán, y a los 19 minutos Jaime Pizarro, le pone claridad a un partido que estaba muy complicado para Católica, que realmente tuvo un desnivel futbolístico importante en este campeonato de Clausur. Una infracción a Caté, a la entrada del área, otra vez Acosta, que no pudo cabalmente dar con el arco, y ataja Corbalán. Tiro libre cerca del pórtico de Luis Pérez. Ahora es Cobreloa quien llega a una serie de rebotes y salva Javier Marga. Segundo tiempo, y comienza a atajar Tapia, porque Católica no la lograba en el segundo tanto. Un pase profundo excelente de Jaime Rivero, y extraordinario Tapia ante Bellos. Se convertía ahí el arquero de Católica de la selección en la figura. Aquí se lo pierde Jaime Rivero, solo, de zurda, dentro del área. Pero había estado bien, achicándole el ángulo, y tal pues, alejándosela ya, por infracción de Corbalán a Luis Pérez. Y anda quemado, anda en mala racha, Acosta, la pelota en el poste, y se lo pierde a los 36. Era el gol del triunfo de Católica, y la posibilidad... Pólvora mojada, pero disparando, contra los rumores de su supuesta pelea con Javier Margas. Yo creo que ahí no nos merecemos esto, menos Javier Marga, ni yo tampoco nos merecemos esto, porque hemos tenido una relación más que de compañeros, yo creo de amigos, y la verdad que me sorprendió eso lo que dijo el muchacho de Radio Agricultura. Beto, y el tema de la crisis interna, de las peleas, de los grupos, todo eso también, ¿lo niegas? Totalmente, bueno, bueno, yo no... En los últimos dos minutos el gol pudo llegar para cualquiera, Riveros y el travesaño. Riveros, Tapia, y se lo pierde Belloso. Y finalmente, Acosta que insiste, pero no puede. Zelaya dice basta, y Fernando Carballo habla de un nuevo equipo para el 98. Yo es muy probable que renueve el contrato entre mañana y pasado, tengo que definir algunas cosas, algunos detalles con los dirigentes, pero está prácticamente hecho, y bueno, y después de eso empezar a trabajar ya en el futuro de la Universidad Católica. ¡Gracias!